Médico, mi niño, eres tú, Jesús. Oh, reprendemos, Jehová, de nuestra enfermedad. Reprendemos, que no mereces, Aleluya. Recibas, Jehová, Aleluya, toda propia y onda. Oh, gloria, Shatio, ay, Shanto, Jehová, Aleluya. Oh, de manera en especial, Jehová. Oh, de manera en especial, Jehová, Aleluya. Oh, gloria, sí, Señor Jesús. Tú tienes que ver la autoridad de un niño, Padre Shanto, Aleluya. Oh, gloria, sea tu nombre, Aleluya. Gloria, sea tu nombre, pasa aquí, hermano, Aleluya. Oh, gloria, ay, Santo eres, Aleluya. Gloria, sea tu nombre, ver a milagros, prodigios, Aleluya. Tú conoces nuestros órganos, Aleluya. Tú nos creaste, a la imagen se nos apoya, Padre, Aleluya. Ay, Santo, 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 Santo eres, Aleluya. Santo eres, Aleluya, 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 Aleluya. Hijo y Santo, el primero de la nación que pasa con el musillo de la nación. Aleluya, Padre, a Cristo, Shatio, Aleluya. Si nos recibe a Cristo, pasa, si recibe a Cristo. Ay, Santo, Aleluya, 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 Aleluya. Si recibe a Cristo. Gloria, gloria, sea tu nombre, sigue la Jesús, Aleluya. Pasa frentemente con Cristo, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aquí está el Dios que es un pecadero, Aleluya. En que Dios te está aquí, Aleluya. Santo eres, Santo eres, Jehová. Recibe la bendición de Dios. Recibe la sanidad divina, Aleluya. Recibe, Aleluya, el poder, el toque de Jehová. De manera especial, Aleluya. Tú tienes el poder, Jehová, Aleluya. Tienes la gloria y la honra, Jehová. Oh, Santo, oh, Santo, oh, Santo, 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 Aleluya. Jesus. Recibe la gloria y la gloria, Aleluya. Esce que le bendición de Dios. Ay, Santo, Aleluya. Bendito sea. Bendito sea como un preso. Sí, Señor, paseate, Nazareno. Paseate, Nazareno, Aleluya. Confierta que no lo pasen a ellos, Aleluya. Santo. Sí, Señor. Ay, Aleluya. Se pasea. Se pasea, Nazareno, ese lugar. Se pasea, Nazareno. Primero, tribuno. Amigo, ay, Aleluya. Señora, crises. Aleluya. Ay, Santo. Santo, Santo, Santo. La, la, la. Espérame el Señor del hogar de noche. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Eso es. ¡Aquí está en su fe, Jesús! ¡Aleluya! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenas, Señor! ¡Buenas, Señor! ¡Pase, pase, pase para acá! ¡Aleluya! ¡Tanto espiritual como matrimonio! ¡Sí, Señor Jesús! ¡Ay, santo de lucha! ¡Eso es, Padre! ¡Aleluya! ¡Tuya es la gloria, Dios mío! ¡Tuya es la gloria, Dios mío! ¡Tuya es la gloria, Dios mío! ¡Séate Nazareno, Aleluya! ¡Oh, gloria, Jesús! ¡Presiva Cristo en este lugar, Aleluya! ¡Confiesa a Dios tu boca, Aleluya! ¡De que eres el bueno en tu vida, Aleluya, Salvador! ¡Venme en todo, Aleluya! ¡Bendito sea Jesús, Aleluya! ¡Y Dios, su nombre! ¡Ay, santo de lucha! ¡Venme en todo, Aleluya! ¡Venme en todo, Aleluya! ¡Decíbelo ahora! ¡Decíbelo ahora! ¡Decíbelo ahora! ¡Ahí! ¡Ahí está, Dios, Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y los que te caen, Aleluya! ¡Nibertando, Aleluya! ¡Sanando, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! a gloria sea tu nombre a gloria sea tu nombre Cristo, aleluya el poder, la autoridad y el camino, Dios, aleluya sí, Señor, aleluya a gloria alguien más necesita de oración, hermano, aleluya a gloria, Jesús Dios te bendiga, hermanos gracias a nuestra hermana pastora en ese momento, pues aleluya Dios hace milagro Dios usa quien me quiere, hermano amén, Dios te bendiga a nuestro hermano pastor, por nosotros en esta tarde, amén, amén, lucha